Muy buenas tardes, soy el licenciado Jesús Ortórica, soy el director general de Orbe Facturas. Esta empresa se dedica a la comercialización de facturas electrónicas, al igual que la venta y distribución de licencias para distribuir los productos de la empresa llamada PEL, Facturar en Línea, la cual es un PAC autorizado por el SAR, dentro de los 31 PACs que se encuentran autorizados por el PAC para poder distribuir la facturación electrónica. Nosotros básicamente nos dedicamos a la venta de licencias de distribución, las cuales tienen un costo muy bajo con una ganancia, un rendimiento de 35% sobre las ventas realizadas. Hoy en día, como ustedes saben, la facturación electrónica se convierte en uno de los negocios más fuertes, ya que tenemos más de 12 millones de contribuyentes que tienen que ingresar ya a realizar su facturación electrónica. De esos 12 millones, aproximadamente un 10 a 12% ha adquirido ya la facturación electrónica. Ya están mostrando los beneficios que tiene esta nueva metodología de registro ante el SAT. El mercado es sumamente amplio, si hablamos de un 11 o 12%, estamos hablando que restan por ingresar a la facturación electrónica más de un 85% de contribuyentes. En un lapso no mayor de año y medio tendrán que estar registrados. Por lo tanto, este es un negocio sumamente redondo en el cual tenemos un mercado sumamente amplio para poder vender nuestros productos. Los invito a que consulten la página www.orbefacturas.com.mx y descubran un mundo nuevo de tecnología fiscal. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.